Hola chéveres, ¿cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hemos salido en un vídeo de TheGrefg. ¿Por qué digo hemos salido y no digo he salido? Porque hemos salido la Arta Squad. Todos los suscriptores que somos, somos la Arta Squad y formamos la mejor familia de todo YouTube. Puedes decir que tú has salido en el vídeo de Grefg. Se lo puedes enseñar a todo el mundo. Chicos, a ver si podemos llegar en este vídeo a 350 likes. Que no os cuesta absolutamente pegarme un like y a mí me alegra ese día. Y también, si sois nuevos, que sé que hay muchísima gente que no está suscrita al canal. Únete a la Arta Squad pinchando en este botón rojo de aquí abajo. Obviamente con campanita. Era un día normal, yo salía de clase y me llegó este WhatsApp. Felicidades por salir en el vídeo de Grefg. Mi cara fue algo así. ¿Pero cómo la Arta Squad va a salir en un vídeo de Grefg? Al principio pensé que todo era falso. Y le pregunté que si me podían enviar el link del vídeo. Fortnite nos ha troleado a todos. Empecé a verlo tan tranquilo como los demás vídeos. Llevamos semanas especulando con la temporada número 6 de Fortnite. Por fin ha salido el trailer. Vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 ¿Con qué? ¿Un volcán, eh? Si gente, cuando ponen volcán Fortnite sale mi vídeo. Sé que no he aparecido mucho en el vídeo de Grefg, pero no así estoy feliz porque hayamos aparecido. Aunque haya sido solamente dos segundos, hemos aparecido. Y lo curioso de todo esto es que están los directos de Alfa Sniper y de Ampeter. Y yo estoy por encima. Nuestro vídeo está por encima en el ranking de búsquedas que de unos chavales de 2 millones de suscriptores. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que ya estéis en la Arta Squad. Aquí os he terminado el vídeo. Yo he sido Arta. ¡Adiós! ¡Suscríbete!